La ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, informó que cinco personas de un grupo armado no identificado murieron en el enfrentamiento de esta mañana en un sector de la provincia de Sucumbíos, fronterizo con Colombia, en el que además falleció un militar ecuatoriano. El GIR detonó de forma controlada un aparato explosivo abandonado en los exteriores de la sucursal del Banco de Guayaquil, en Vinces. Aparentemente, el gerente de la agencia estuvo secuestrado desde anoche por cuatro individuos. La selección ecuatoriana de fútbol subió un escalón y se ubica en el 17º puesto de un ranking de la FIFA. La tricolor ocupa el quinto mejor lugar de los sudamericanos por debajo de Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay. Lady Gaga aparece desnuda en un video de la artista conceptual Marina Abramovich. La participación de la cantante en el audiovisual rodado en una zona apartada del estado de Nueva York busca recaudar fondos para el Instituto Artístico de Abramovich.